Música Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo trailer, o bueno trailer, no podemos llamarlo trailer porque dura 30 segundos, un teaser, un vistazo así rápido a lo que parece ser los jefes de estos juegos. Un poco que nos mostrarán los jefes del primer juego porque el segundo juego no tenía jefes, que yo recuerde no es que tuviese jefes, jefes como tal, como en el primero, había combates y eso sí que había muchos combates, pero jefes así como en el primero no había, ¿vale? Esta escena que está aquí nada más poner el trailer pertenece a Soul River 2, creo que no está retocada ni nada, es Soul River 2 tal cual era. Y es la primera vez que Raziel se encuentra a Kane en los pilares de Nosgoth, en el pasado digamos, ¿no? Después de haber viajado al pasado. Y es el momento justo creo donde asesinan a Ariel y nace el propio Kane, ¿vale? Creo que en la conversación hablan de eso, ¿vale? Que dice, acaba de morir Ariel y yo nazco como heredero del pilar del equilibrio o no sé qué, bueno. Algo así, ¿eh? Hace mucho tiempo que no juego Soul River 2, pero ahí quedan cosillas. Vamos a verlo. Son 30 segundos, como he dicho, es muy poquito. Vamos a verlo y vamos a ver qué tal. Ah, hostia, sí que tiene remodelación, ¿eh? El 2. Vale, esta es la pelea. Ahora, ahora vamos a ir pausando. Melkaya, la pelea de Melkaya. Buah, Zefon, chaval. ¿Cómo se ve Zefon, cabrón? Rahab. Buah, el lavado de cara es increíble. Hostia, mirad, qué guapo. El diseño de Raziel es... ¡Uy, Duma! Hostia, qué guapo. Ya estás acabado, qué mierda, ¿sabes? Es cortísimo. Me cago en todo. El 10 de diciembre, ya lo tengo reservado. Pero bueno, vamos a hacer un repasillo por los... Vale, voy a quitar el sonido y vamos a ir haciendo un repasillo por los trozos, ¿vale? Que vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí el lavado de cara lo tenemos aquí. Lo veis, ¿no? El juego es tal que así en lo original. Y así es el lavado de cara. Mejor, peor. El diseño de Kane a lo mejor parece un poquitín raro, pero en líneas generales ha mejorado bastante a nivel de texturas, en modelado... Está todo mucho más detallado, la verdad. Y aquí tenemos la primera batalla con Kane en el primer Soul River, ¿vale? El primer Soul River que es en los pilares de Nogoth, pero en el presente, digamos, ¿no? En la línea temporal original. Y la batalla, pues sí, es donde te parte la Segadora de Almas en el costado y, bueno, pues despiertas tu Segadora Espectral. Es ese trozo, ¿vale? Ahí están las banderas de los clanes, los pilares corrompidos y hechos polvo. Y esta es la batalla. Básicamente la batalla tampoco tiene mucha amiga. Tienes que ir detrás de Kane y darle antes de que haga su ataque. Básicamente, adivinar un poco dónde va a aparecer y fuera. Tenemos a Melkaya aquí con el diseño de Play 1 y tal. Y aquí tenemos a Melkaya en la remasterización, donde se nota muchísimo más las partes que tiene de cadáveres, ¿no? Aquí una calavera, aquí un brazo... Está formado por cadáveres, el cabronazo. A ver, no es que sea un portento técnico, pero el lavado de cara es bastante, bastante bueno. Aquí sale luchando con él, haciendo una esquiva y tal, ¿vale? Este phone en Play 1 era una amalgama de mierda pegada a la pared. Directamente era un plastón pegado a una pared. Y ahora... Vamos a poner una imagen, a ver si puedo poner... Joder, ahora... No me jodáis, se nota mucho más currado, la verdad, ¿no? Se me notan los dientes uno a uno, los ojos ahí separados... Creo que es de los hermanos de Rasiel, creo que es el más grande. A excepción de Turel, que no aparece en este juego. Pero creo que es de los más grandes. Aunque creo que Turel es todavía más grande, ¿eh? Sí, creo que tú... Bueno, ahí está la cosa. Lo que pasa es que Zephon está enclaustrado en la pared. Es como una hormiga reina o algo así, ¿no? Dentro de un hormiguero. En este caso no es hormigas, más araña o escorpión, pero... Pero sí. Aquí tenemos la parte de Rajab. Que si lo jugáis en emulador tiene un fallo. Y es que no puedes apuntar a las ventanas para dejar que entre el sol. Y tienes que cambiar la configuración de los controles. Y aquí lo tenemos remodelado. Bastante bien, la verdad. Ahí se ven... Mira, se ven hasta las patitas. ¿Lo veis aquí? Las dos patitas. Tipos vestigiales que tiene, ¿no? De su época en la que andaba por la tierra. Ha sufrido una evolución de orto. Bastante guapo el diseño, ¿eh? La cara, los dientes. Tiene cara como de felino, ¿no? Como de animal así, tipo... Leopardo, puma o algo así. Y esta imagen me ha flipado en el tráiler. A ver si puedo... El nivel de detalle con el que está hecho, racial, tío. Y... No sé. Es que veo todo lo que es la abadía esta donde te enfrentas a Rahab. Y es que lo veo todo súper detallado. Este juego me lo voy a meter por el ojete. Me lo voy a meter por el ojete. Voy a dejar aparcado todo lo que tenga en ese momento. Y me lo voy a meter directamente. Sobre todo el primero. El segundo me gusta menos. A nivel argumental es mejor. Es más rico. Tiene más contenido en ese sentido. Pero a nivel estructural y mítico, joder. Y nostálgico, este, el primero, es Jesucristo. Es Jesucristo. Aquí tenemos a Duma con su aspecto original de mierda. Este me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Cómo se ve. A ver si lo podemos poner. Mirad, tío, la armadura. Yo no me daba cuenta, tío, que este tío tenía una armadura. Apenas parece parte de su propio cuerpo. En cambio aquí te das cuenta de que tiene un casco, de que tiene hombreras, que tiene rodilleras ahí bien detalladas, quiero decir. No lo sé. Y tengo que decir que Duma, a mí de pequeño, me daba miedito. Me daba miedo el combate de Duma porque es un enemigo que no puedes derrotar. Porque cuerpo a cuerpo es invencible y tienes que llevarlo a un horno y tienes que hacer que te persiga. Y a mí eso me ponía muy nervioso. Que te persiguiera por los pasillos del castillo. Donde estaba. Míralo, aquí sale. Ahí están hablando. Ahí sale persiguiéndote. Ahí los dos corriendo. Pero es que el detalle es supremo. Si os dais cuenta, las vidrieras. Es fijarse en los putísimos detalles. Aquí la estructura de la pared. Hostia, es que es un lavado de cara. Ahora, más o menos es que es casi igual que lo que han hecho con los remasters del Tomb Raider. Y ahora que van a salir también los tres siguientes Tomb Raider. Me los voy a meter también por el objeto de presión. Va a ser una cosa impresionante. Y bueno, se acaba el trailercito. En realidad son 23 segundos más o menos de lo que es un teaser que nos muestra a los jefes. El nuevo modelado. Me ha sorprendido lo bien que se ven. Y, joder, me tengo unas ganas ya de que llegue el día 10 de diciembre. Madre mía de mi vida. Espero no diñarla para entonces. Que no me pase nada, por favor, señor. Que quiero jugar esto. Y poquita cosa más. Para quien se pregunte, ¿por qué no sale Turel en el juego? Bueno, lo metieron en un portal de estos del tiempo y lo mandaron al pasado. Luego, si jugáis Legacy of Cain de Fiance, ahí se explica por qué Turel no aparece en el primer Soul River. Sí que aparece un lacayo de mierda de estos Turelin o Turelhim o algo así les decían. Que eran las masillas que servían a Turel. Y al derrotar a uno de ellos nos dan la habilidad de la telekinesis. Pero ya está, no, no. Siempre se preguntaban, ¿dónde coño está Turel? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se habrá muerto? ¿Sabrá? ¿Qué cojones le habrá pasado? No, no. Viajó al pasado. Luego en The Fiance eso lo dejaban claro. Y me moló muchísimo ese giro de la trama. Me gustó mucho. Tenemos un combate con él y todo. El combate que nunca tuvimos, la verdad. Y bueno, lo dejamos aquí, este teaser de las remasterizaciones de Soul River. Con un vistacillo a los jefes. Con muchas ganas de hincarle el diente. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.